Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Pagos de servicios públicos y privados, recargas, lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.722, le recordamos el número ganador de la tarde de hoy 76-18. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sheila León, la delegada de la Gobernación de Córdoba, Diandra Díaz. Para garantizar la total transparencia de este sorteo, le pedimos a la delegada de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos que apostaron para ganar el año 8 de hoy. Super Hero sigue conectando a todo el país a través de más de 20.000 puntos. En Córdoba, encuéntralo en los puntos de venta de hoy. 1598 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Cotorra, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano, si mucha plata quiere ganar, feliz noche.